yo esperaba que entraran todos cuando me combina una bomba cuando me combina una bomba estos terceros Trabuco Romero cuando me combina una bomba es un tercero que me tumba me tumba la que tumba me tumba la que tumba ayé ayé tu pala que tumba la 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 que tumba, Zeiten tour ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!